¡Pum! Cuadro, Chingy nuevamente lo vemos de espalda, todavía no sabemos nada de su cara, de su rostro, de nada. Y vemos a Azuka en la misma posición que la hemos visto porque la habían mostrado antes en el hospital, en los capítulos. Con estos monitores, y aquí esta escena es súper importante porque, bueno, lo que aprendí yo de la nacha es que cuando las cámaras distorsionan un poco, este no es un ojo de pez, tan ojo de pez, pero sí se ve un poquito distorsionada la imagen, como que Chingy está deformado, pareciera que está más de arriba que en la cámara está, su cabeza se ve más grande, su cuerpo se ve más delgado. Nos habla de que algo raro está pasando, la escena no es algo normal. Sí, lo que igual me llama mucho la atención de todas estas secuencias es que son los colores, como que no hay nada vivo ahí, como que Azuka no está viva, Chingy no está vivo así, pero cero. Es todo plano. Sí. Todo plano, todo, no es ni siquiera un azul, casi empieza a ser un gris, ¿cachai? Y es heavy. Y bueno, y Azuka, o sea, perdón, Chingy está ahí y le dice dos cosas. Tiene miedo de hablar con Misato, tiene miedo de hablar con Rey, porque recordemos que en el capítulo anterior, ante anterior ya se dio cuenta que Rey es un clon, tuvo que destruirlo, de hecho vio cómo se desvanecían los cuerpos de Rey, que son múltiples cuerpos, y entonces le pide ayuda, le dice por favor, ayúdame, necesito, dice, tengo miedo de Misato y Ayenami, y de eso dice, ayúdame, Azuka, y lo repite, lo repite y la empieza así como a mover. Yo la pregunta, y de verdad la tengo, es por qué ayuda está pidiendo Chingy, qué ayuda creen ustedes que está pidiendo Chingy, con Azuka. Yo siento que es como en el estado que estaba Chingy, como medio volver a la realidad, como porque Azuka siempre le ha bajado, como lo trataba mal, y como que volvía a ese sector como cómodo, como esto es lo que yo conozco, esto es donde me sé mover, como trátame así, por favor, es como que lo necesitas. Para mí igual es como, hazme sentir algo, como eso, que estaba tan nada, tan estatua, así como que sentir algo, y además que igual a Azuka le daba una misión un poco a Chingy, porque igual Chingy fuera de todo, igual se preocupaba de ella, o sea, como de, más allá como de su bienestar, no sé, como de hacer las cosas de la casa para que ella, pues copiara, claro, entonces, claro, como que le decía hacer algo, y ahora no tiene nada, entonces, como que cualquier cosa le servía. Sí, no, yo creo que tiene más que ver, no, claro, muy bien lo que dice, ahora no lo voy a discutir, pero en el fondo, recordemos que Chingy siempre sigue instrucciones, él no tomó decisiones, pocas veces él tomó la iniciativa de las cosas, y ahora ya no confía en Misato, ya no puede confiar en el rey claramente, pero Azuka es la única que no le ha fallado, Azuka hasta que quedó inhabilitada, siempre fue la misma con él, Es verdad, es como que, si alguien en algo podía confiar, es que Azuka fuera Azuka, en un capítulo me acuerdo que lo dijimos, Azuka es Azuka y siempre va a ser Azuka, entonces, de hecho, en un momento le dice, búrlate de mí como lo hacías, eso a mí me hace algo sentido de lo que ustedes dicen, como, él necesita volver a sentir esa cotidianeidad con alguien, y ahí lo vemos que la estamos viendo, pero ella no reacciona, pero hay una parte, véanlo después en la película, que se escucha como una especie de suspiro de Azuka, como que se escucha la respiración de Azuka, que yo creo que no necesariamente que es que suspire, pero parece un suspiro, pero aquí en esta escena juegan mucho con el sonido, de hecho hay una parte en que no hay sonido, queda todo en silencio, a pesar de que hay ruido en la habitación, entonces, hay momentos, de hecho, cuando él le dice, ayúdame a Azuka, se escucha la respiración de Azuka, se escucha y no se escucha nada más, y después ya Chingela empieza a mover. Pero en el ritmo cardíaco de Azuka como que siempre se mantuvo, a pesar de que la movían, a pesar de que tuvo hasta respiración, el ritmo cardíaco siempre fue el mismo. Sí, a mí me da mucho sentimiento encontrado en la escena en ese sentido, que no sé si Asuka de verdad está consciente, pero no puede actuar, está como inmovilizada emocionalmente, porque a lo mejor está consciente de todo lo que está pasando, pero no reacciona, o de verdad no está consciente de nada de lo que está pasando y no reacciona. Otro elemento que está ahí es esta bolsita de LCL, que efectivamente en realidad es un suero, la él está alimentando porque no come, pero elegimos el color naranjo, de cierta manera con ese colorcito, ese color como de la vida, es el único color de resalte, es como lo que está manteniendo viva Azuka es eso. Y las maquinitas igual que tienen brillitos también destacan. Sí, tienen como las pantallas más prendidas. Y ahí Shinji se apoya en Azuka y empieza a llorar. Y hay un momento en que cae una lágrima de Shinji en el cuello de Azuka, que es esa. Y en ese momento Shinji, si se fijan, le aprieta más el hombro y ahí ya se desespera y la tironea hacia atrás. Y cuando la tironea, ella se le abre como la bata, se le descubren los pechos y, pero vuelvo por falada atrás, es el primer momento que vemos los ojos de Shinji. Y aquí pasa algo, hay una emoción. Aquí algo se rompe, algo se rompe de la inercia que llevamos. Obviamente es la sorpresa de una desnuda, nunca la ha visto desnuda. Azuka sabíamos que era una niña atractiva, tenía buen cuerpo, ella siempre mostraba su cuerpo. Y él se sorprende, abre los ojos. Y ahí viene la escena siguiente en que nos muestran el plano de arriba donde Azuka está desnuda, se ven los pechos y él queda paralizado viéndola. Acto siguiente, en ese momento, perdón, todo silencio. Todo silencio y vuelven de poquito los ruidos de los monitores. Empezamos a escuchar a Shinji jadeando porque se está masturbando. La puerta se ve cerrada porque obviamente no quiere que nadie entre y escuchamos solamente cuando él llega, ella cula y vemos la escena siguiente, su mano. De hecho, ahí apareció un comentario que era la mano de Shinji. Nosotros siempre hablábamos que la mano de Shinji empezaba a hablar de emociones, cuando estaba la emocionalidad. Aquí, yo, nos muestran esta mano que es una imagen súper cruda. Él se acaba de masturbar, cayó el semen en su mano. Totalmente explícito. Explícito y vemos de fondo los pechos de Azuka. O sea, es una escena súper sexualizada. FMP7 dice, la mano de Shinji, símbolo de sus bajezas y pasiones carnales, pero a la vez símbolo de su gallardía, el querer salvar a aquellos que ocupan un lugar en su corazón. Está bien la interpretación. Nosotros con la Nacha conversamos... Cristóbal Alvarado, no, Shinji, no lo hagas. Es verdad, no lo hagas. Con la Nacha conversábamos que es tan fuerte esta escena, pero de alguna manera... Debo leerlo en Luchin. Pero de alguna manera el mensaje de hiperrealidad que nos está diciendo es que si tú esperabas que en esta película Shinji fuera el héroe prototípico, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y al revés, voy a llevarlo a un nivel de verdad de tocar fondo. Luchin dice, Shinji necesitaba a alguien que le hiciera sentir algo. Ya no tenía cercanía con nadie. Ni cariño, ni propósito, ni aprobación. Necesitaba cualquier cosa que le hiciera sentirse vivo. Bueno, me gustan. Me gustan. Si bien el fin no justifica los medios, aquí estamos hablando de eso. O sea, la masturbación trae consigo un orgasmo y el orgasmo es una de las sensaciones más potentes como para hacerte sentir vivo. ¿Cachai? Es que Shinji igual ya estaba desesperado. Ya como que se veía la desesperación de cuando le empezó a apretar el hombro, desmoverla, desmoverla ya como que llegó con un punto crítico. Sí. Y yo creo que, claro, la estimulación de verla desnuda y todo. Pero acto seguido, porque para mí también, perdón, este acto de Hideaki, solo la UD, este acto de Hideaki es como una manera también de decirle al público, así como, ¿querían ver un Shinji? ¿Querían ver de nuevo a Shinji? Aquí se los traigo. ¿Cachai? Voy a hacer el Shinji más... Si ya encontraban que era despreciable, ahora se lo voy a hacer más despreciable. Para todos los que estaban como... Idealizando. Idealizando este tema de Shinji. Lo voy a traer a su justa realidad. A mí esta escena, en donde Shinji dice, soy lo peor de lo peor, porque eso es lo que hizo, soy lo más bajo de lo más bajo, él mismo inmediatamente lo dice. Lo que me llama mucho la atención es la composición, en donde, fíjense, como que los monitores, los cables, todo apunta hacia esa escena. Genera toda la atención hacia Shinji, en este momento arrepentido, y a Azuka, que está en la cama. Y al otro lado no hay nada, hay vacío. Entonces es como casi estos monitores mirando la escena. Sí, como espectadores. Espectadores de la escena, siendo testigos de lo que acaba de pasar, pero testigos mudos. ¿Cachai? Y yo creo que es como lo que nos pasa a nosotros, como, ¿tú qué hay así? ¿Qué vaya a decir? ¿Qué puede decir de esta escena? Y ahí cambia. Nos vamos... Y aparece el título, episodio 25, aire, se llama. Aire como uno de los elementos vitales, lo que necesitamos para vivir, lo que necesitamos para respirar.